Hola a todos, soy Devoto Leonardo, el Gnóstico, no por autoridad de documentos antiguos, ni por autoridad de maestros humanos, sino que por inspiración de Cristo, que es la chispa divina interior a todos los seres y a todas las cosas, y hablo sobre Gnosticismo, sobre Panenteísmo y sobre Esoterismo desde mi canal, el Teísta Esotérico 1001. Por Dios, Abraxas, por Cristo, Fanes, y por Madre Santa Sofía, que sea hecha la luz. Amén. Bueno, en esta ponencia quería entrevistar nuevamente a Devota Susana, experta en chamanismo, sobre el túnel de luz y la vida después de la muerte. Hola, mamá. Saluda a la gente. Buenas noches. Hola, quería que nos contaras un poquito tu experiencia de hace muchos años atrás. Empezá. Bueno, lo primero que tengo que decir es que tuve una operación bastante brava. En este momento, yo soy una persona muy espiritual, así que cuando no me sentía bien de salud, hacía más o menos dos o tres años. En esa época, yo cuando me sentía mal de salud, ya tenía 19, 20 años. Y dejé pasar. Dolores en la espalda, pinchazos en los riñones. Dejé pasar. Quedé embarazada. Tuve a mi hijo. O sea, el teísta tuve. El teísta esotérico 1001 tuvo. Y cuando tuve alrededor de dos años, mi hijo, yo dije, no, voy a un hospital público porque los pinchazos en la espalda de los riñones, los dolores, me sentía rara, me sentía enferma, muy hinchada. Bueno, voy al médico, voy a un hospital público porque acá en la República Argentina los hospitales públicos atienden gratis. Así que fui al hospital público, un hospital grande de la capital federal. Y bueno, me vio el médico y apenas me vio el médico me dijo, mmm, ¿cuánto hace que estás así? Yo digo, mmm, alrededor de dos o tres años. Tenía problemas las mamas. Estaban muy grandes, muy inflamadas. Y llenas de durezas. El doctor dijo, en 15 días te tengo que operar urgentemente. Me hizo una mamografía, urgentemente operación. Sí. Yo, como soy muy devota de Dios, viste, me puse en manos de Dios y fui. Perfecto. Me operé. Bueno, en la operación duró seis horas. Ambas mamas operadas. Me estirparon las mamas. O sea, te extirparon las mamas y también te extirparon los bultos que tenían que eran cancerígenos. Era cáncer lo que tenías. Sí. Era cáncer mezclado con una enfermedad degenerativa de las mamas. Las dos cosas. Y tenías tumores cancerígenos. Sí, porque me hicieron una biose y salió mal. Y salió mal. O sea, que eran malignos, aparentemente. Sí. Ambas mamas me operaron en el mismo momento, dos doctores diferentes. Y mi problema es que yo no coagulo bien de sangre, así que me iba en hemorragias. No podían pararla. Tuve dos pre-infartos. Eso es lo que me contaron. Estaba muy mal. También me irradiaron. En la misma operación me irradiaron. También. O sea, que era un cáncer bastante fulero. Porque además, durante la operación irradiar como que es muy fuerte eso. Sí. Trataron de salvarme porque yo tenía un hijo de dos años. Ellos parece que me tenían lástima. Por ese lado parece que desafaste. Y, pero esto sucedió en la operación. Y después me enteré después cuando volví en mí. Sí, pero después de la operación cuando volví en mí, tuve un recuerdo que me dejaba intranquila. Se lo conté a mi mamá. Mi mamá abrió los ojos muy grandes. No me dijo ni nada, ni estás bien, ni estás mal. Me miraba con ojos grandes, muy... Porque en ese momento... Y mucho no te creyó. No, no me creyó. Ahora pensaba, no sé qué me pasó. Además vos tenías 20 años y 22 años. 22 años. Un hijo de dos años. Y además, Dios mío, agradezco. Porque hospital público, principios de la década del 80, que no está la tecnología que está ahora en el siglo XXI. No, el año 2017. Jodía la cosa. Más o menos año 1982, 80 y... No, 78... ¡1980! 1980, directamente. Dos años tenía. Uy, Dios mío. Claro, yo tenía dos años. Sí. Sí. Conta, conta. Bueno. La experiencia. La experiencia. El túnel de luz. A ver, conta, conta. Yo la vi y no sabía lo que era. O sea, que no sabía lo que era. Vos, por lo que yo me acuerdo que vos me has contado, es que estaba un pasillo, no es que era un túnel. No, no. Era un pasillo. Yo iba caminando. Perfecto. Yo iba caminando como si iba caminando en una calle oscura. Sí. Como un pasillo, con paredes, techo. Iba como en un subte, caminando. Un túnel oscuro. Un túnel oscuro como un subte. Claro. Y vos estabas caminando por ese pasillo que era un túnel. Y se veía una luz al fondo. Ajá. Yo seguí caminando. Una luz al final del camino, literalmente. Literalmente. Sí. Fue una luz mortecina. No brillante, sino mortecina. Tenue. Una luz tenue. Muy tenue. Blanca. Bueno. Una luz tenue de color blanco. Yo tenía alegría. Alegría. Iba apresurando el paso. Ah, mirá, te dije que estaba yendo hacia la luz. Estaba yendo hacia la luz. Con alegría. Estabas viendo la luz. Yo estaba contenta, la verdad que estaba contenta. Es increíble, pero estabas contenta. Pero, ¿sabes qué? Esa es una experiencia que tienen varias personas que atraviesan por el túnel de luz, ¿no? Una experiencia de paz, de alegría, de felicidad, de plenitud. Sí, sí, lo he escuchado varias veces. Sí. Bueno, y cuando me acerqué bastante vi algo al fondo, entre las luces. En la luz. Había una sombra, o sea, a través de la luz se veía un contorno. Un contorno. Y ese contorno tenía la figura de Jesús. Jesús, al final del camino. Exactamente. Parece increíble, pero era Jesús. Yo te creo. Te creo todo lo que me decís. Creo que era Jesús, porque nunca le vi el rostro. Pero inmediatamente te iba... Pero dice como la sombra de Jesús. Sí, con los brazos abiertos, esperándome. Ah, bueno. Esperándome. Y yo iba contenta, muy feliz. Está bien. Parece, aclaro que yo no estaba pensando ni en mi hijo, que lo adoro a mi hijo, que pienso por mi hijo siempre. Sí. Porque yo soy madre sola. Sí. Imagínense que yo solo pienso en mi hijo. Claro. Desde que quedé embarazada, hasta ahora. Exactamente. Así que, lo adoro a mi hijo. ¿Cómo puede ser que yo estoy contenta por encontrarme... Por abandonar a mi hijo. Y directamente hacia la luz, Jesús, ahí inmediatamente... Vea hacia la luz. Mi mente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Sí, sí. Mi yo interno me di cuenta que estaba yendo al otro lado. No. Sabía que estaba muriéndome. Claro. Pero bueno... Estaba contenta y cuando me acerqué, mucho, 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 muy contenta para abrazarlo, para que... Bueno, acá estoy Jesús. Ya está, llévame, ya está. Ya está, porque en Jesús siempre creí. Porque de pequeña yo creí en Jesús. Y seguimos creyendo, ambos. Sí, en Jesús. Jesús para mí es un ser muy especial. Es un guía espiritual. Un guía espiritual. Es un espíritu guía. Sí, también. Sí, sí. Conta conmigo. Estaba muy contenta. Me abraza, me levanta los brazos y de golpe me para la mano como diciendo, basta, hasta acá. Así que me prohibió, me prohibió, me dijo que no. Y con la mente. Con la mente me dijo, no, no es tu tiempo. No, no es tu tiempo. Así fue, muy duro. Fue, no, no es tu tiempo. Bueno, me alegro que no haya sido tu tiempo. Lo que me llama la atención es pensar en mi hijo en ese momento. No, yo creo que en ese momento las entidades espirituales es como que infunden la mente del alma con pensamientos de paz y de felicidad. No es uno el que está pensando. Es quizás el yo espiritual de uno influenciado por estas entidades espirituales elevadas, ¿verdad? No, no es tu tiempo. No, no es tu tiempo. Tenés que volver. Tenés que volver. Yo estaba muy triste, muy triste. Claro, porque estabas dejando la luz. Te ibas a alejar de la luz. La luz te daba felicidad. Tenías que volver al mundo de la materia. En ese momento capaz que pensabas más como alma, como espíritu, que como persona carnal, digamos. Tenés que hacer, tenés misión, fueron sus palabras. Tenés que volver. Ah. Interesante. Tenés que volver, tenés que hacer muchas cosas. Tenés que hacer una cosa que yo te iba a mandar. Misión. Tenés una misión y no la cumpliste. Todo con la mente. Todo con la mente. Sí. Y entonces la luz se alejó, se alejó, se alejó. Y yo desperté en el hospital bastante mal, con sangre. Con todos los dolores. Con todos los cablecitos. De un brazo tenía plasma, del otro brazo tenía un líquido amarillo. En el pie tenía sangre, estaban infundiendo sangre por el pie. Me dolía el pie, me dolía los brazos. Me habían atado a unas tablas para que tengan los manos abiertos como en cruz. Era todo horrible. Por Dios. En un hospital que era caótico. Y sola, abandonada en una sala grande. Abandonada casi ahí. Uy Dios. Increíblemente. Horrible. Un lugar horrible. La ventana abierta, me entraba frío. Y doloroso. Todo mal. Sí. Mi mamá estaba al lado llorando. Me desperté y ya estaba llorando. Uy Dios. Le habrán dicho cosas horribles. Y la abuela, yo la recuerdo a la abuela, no era, digamos, una persona muy preparada. Digámoslo de esa forma, digamos, ¿no? No es una persona muy contenedora. No era. Que Dios la tenga la Santa Gloria, ¿no? No era mala, ¿viste? Pero tenía lo suyo la abuela, digamos. Para contener no era muy buena que digamos. No me hablaba nada, no me contó nada. Ay Dios, sí. Me dijo me tengo que ir a cuidar a mi hija, al nene. Y se fue. Sí, pero yo fui acá. Y ahí me quedé. Me quedé cuatro, cinco, nunca venía. Días. Uy Dios. Una semana no me cambiaban los vendajes. Abandonada totalmente. Dios, agradezco a Dios que los médicos hicieron bien el trabajo. En un momento dado yo misma me defendí. Le dije a la enfermera, no puede ser. Los vendajes sucios, no me cambió el lápiz. No me daban de comer. Alguna señora pasada y yo le decía, me das agua. Y me daba agua. Y así estaba, una situación totalmente abandonada. Yo no entiendo por qué mi mamá me abandonó así. Todavía. Pensando que en el hospital me iban a atender. La abuela no era muy lúcida que digamos. Dios la tenga la Santa Gloria, ¿no? Pero la verdad. Bueno, al final me defendí sola. Le pedí que viniera un médico de guardia que estaba abandonada. Sí. Pegué gritos. Sí. Vinieron. Bueno. Me cambiaron los vendajes. Y al otro día me dieron de alta. Directamente. Entra hasta tu casa. No te aguantaban más. No me aguantaban más. Una vez gritaste. Una vez grité y parece que grité. Agradezco a Dios. Besito a mamita querida. Agradezco a Dios que estás acá conmigo. Se lo conté a mi mamá y mi mano. Y esto me lo callé. Bueno. Hasta que mi hijo fue grande. Más o menos tuviera una edad grande. Y se lo fui contando de a poco mis experiencias. Exactamente. Mi hijo sabe todo de mí. Sí, sí, sí. Por eso la gente cuando me pregunta. ¿Jesús es real? Y yo digo, sí, es real. No sabemos qué entidad espiritual es Jesús. Pero cuando la gente llama a Jesús una entidad espiritual. Supongo que llamada Jesús. Desciende y actúa y salva. Entonces, ¿es el Jesús histórico que vivió en Palestina hace dos mil años? No sé. Para fines prácticos no me importa. Sé que es una entidad espiritual y elevada. Eso es lo que yo pienso de Jesús. Y sigo creyendo en Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿alguna cosa que quieras agregar, mamá, a la experiencia? Bueno, yo puedo decir mi parecer. Pienso que el otro lado existe. La otra vida, sí, existe. La vida después de la muerte existe. Y sí tenemos que ir hacia la luz. Y vi... ¿Por qué es mejor ir hacia la luz que hacia la oscuridad? ¿Qué quiere ir a la luz? Bueno, si ustedes me dan a elegir, yo prefiero la luz y ese motivo alegre que estaba, estaba feliz. Exactamente. Y parece que del otro lado se ven mejor las cosas porque estaba tan feliz yo. No puedo entenderlo. Y olvidándome hasta de mi propio hijo. Estabas liberando tu espíritu. Estaba liberando mi espíritu. Simplemente abandonaba el espíritu del cuerpo carnal. El cuerpo carnal y el pensamiento carnal. Y el pensamiento carnal también. O sea que cuando vamos al otro lado, nos morimos. Pensamos como espíritu, no como personas. Exactamente. No somos personas. No estamos ni extrañando a los seres queridos, ni pensando en la casa que hemos dejado, ni en el trabajo, ni la palabra que no dijimos. No, no. Creo que ya somos almas. Y como almas pensamos. De hecho, creo no, lo viviste. O sea, no es una creencia tuya, es una experiencia tuya. Exactamente. Yo la viví. Después, con el tiempo he escuchado gente hablar, todo muy emotivo del tema este. Yo lo viví también, pero no soy... No es algo tan extraordinario. Ni tan emotivo, ni tan... No, emotivo no es, pará. No es emotivo. Estás yendo al otro lado. Ni tampoco digo, ay, me quiero morir pronto porque el otro lado me va a encontrar la luz. Me voy a estar feliz. No, no, no. Quiero vivir hasta los 110 años. Ah, sí, yo también. Yo también. Todos queremos vivir lo más posible. Lo más posible. Y disfrutar la vida, ver el sol, los pájaros, todo. Yo pienso que con esto del túnel de luz se ha comercializado mucho. Se ha convertido en un producto que se vende. La gente vende libros sobre el tema, vende esperanza y al final termina vendiendo mentiras, ¿no? Porque agarran, hasta se inventan testimonios siempre parecidos a los del túnel de luz. Pasa lo del túnel de luz. Pero dicen que solamente un 30% de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte ven el túnel de luz. Y el otro 70% no lo ve. ¿Ven? Entonces trata de decir como que siempre todos trascienden de la misma forma. Y pará, ¿no? No todos tienen la misma experiencia. De hecho, algunos han tenido experiencias aterradoras, cercanas a la muerte, donde han viajado al infierno. Bueno, la experiencia ha sido negativa para ellos. ¿Ven? No siempre es todo tan hermoso, tan lindo, tan espectacular. ¿No? Yo lo veo... Porque tengo una experiencia y fue buena. Eso sí. Fue buena, pero al mismo tiempo cuando con los años reflexionaba, digo, ¿por qué estaba tan contenta y olvidándome de mi hijo que estaba en casa y estaba solito? No entiendo. Eso como que no está bien, ¿no? Como diciendo... O sea que realmente uno abandona la parte material. Abandona la parte carnal. Exactamente, la parte carnal. Impresionante. Yo sé, pienso que algunos lo habrán vivido cuando estaban en operaciones graves, pero no lo quieren contar, o lo olvidaron, o lo quieren tapar. Porque mucha gente tapa las cosas, las experiencias. Y mucha gente inventa. También está en otro extremo. Sí, sí. El que lo pasó realmente se calla la boca. Y el que no lo pasó capaz que habla boludeces. Yo creo que hay vida después de la vida. Pero no es para ir corriendo. Hay que vivir acá porque tenemos misiones. Exactamente. Recordemos que somos siervos de Dios, así que tenemos que hacer la misión que nos toca en este mundo. Que no sabemos cuál es, pero la descubrimos viviendo la vida, ¿verdad? Sí. Yo pienso lo mismo. Bueno. Ahora, yo vi a Jesús, a veces pienso, vi a Jesús, vi a un ángel, vi una entidad. Vos viste a Jesús, punto. Yo lo reconozco como Jesús. Viste a Jesús, yo creo en Jesús, listo. Yo te creo a vos. Estaba, era un contorno. No, vos viste la sombra. O sea, es como que una persona se para de la luz. Se para de una luz. De una puerta que sale luz de adentro, ¿no? Y uno está en medio de la oscuridad, entonces, ¿qué ve? Ve una figura humana, una sombra, porque atrás está la luz. Entonces, claro, vos viste a una figura que vos identificaste con Jesús. No sabés quién era. Y yo iba corriendo hacia él. Así es. Con una alegría como una niña. Claro, como reencontrándote con tu hermano mayor, ¿verdad? Claro. Exactamente. Sí. Jesús es nuestro hermano mayor. Estoy totalmente de acuerdo. Así que, bueno, yo voy a decir ahora, ¿puedo decir mi opinión? Bueno, les voy a contar otro detalle. Ah, contá, contá, contá. Un detalle extraño. Cuando el médico me dijo, bueno, va a tener que hacerse quimioterapia. Porque es grave lo suyo. Escuchen lo que va a decir, porque esto me lo ha contado durante años y yo le creo, sí. Y es muy mal. Vos estás muy mal. Tenés que hacerse quimioterapia. No, nomás tenía que hacerse quimioterapia, porque tenía que recuperarse del cáncer que había superado. Bueno, le dije, no, doctor, si me voy a morir es cosa de Dios. Así que, y si voy a vivir es cosa de Dios. Así que quimio, no. Quimioterapia mi mamá no quería. No, no, no. Y no la hizo. Nunca. Y el médico fumaba, si no mal recuerdo. Sí, él estaba fumando delante mío, no se cuidaba mucho, era un hombre mayor, vamos a 68 años, y él dijo, bueno, voy a llevar las fotos y tu caso a Miami, porque voy a ir para Miami a hacer un, voy a hacer una reunión con... Con los médicos de allá. Con los médicos de allá. Una conferencia. Una conferencia, sí. Y no volvió el doctor, después me enteré. Porque yo volví. Años después. Yo volví 10 años después, viva. Al hospital. Volví al hospital para contarles que estaba viva. Sí. 10 años después. Recuerden que esta experiencia ocurrió en el año 1980, 10 años después, 1990. Fui al mismo hospital, al mismo lugar. Sí. Y la mujer vestida de celeste que pertenecía al hospital, pero estaba tratando a gente con cáncer. Ah, sí, sí. Era una persona que trabajaba de honor. Ah, una voluntaria. Era una voluntaria. ¿Qué se acordó de vos? Se acordó de mí, de mi caso, y me preguntó por qué no vinieron a hacerme la... La quimioterapia. Y yo dije que no, que no ahí venía, y pensamos que te habías muerto. Me decía. Y el doctor falleció. Falleció allá. Dios mío. Falleció allá. Y yo me acuerdo que usted le dijo, si es de Dios me voy a vivir o voy a morir. Y yo, y él me dijo, se va a morir, me gritó. Y yo le dije, no, yo no me voy a morir, se va a morir usted. Y ella le quedó en la cabeza que él sí va a morir. Y murió allá. Increíble. Murió de cáncer, de próstata. Allá. Fulminante. Yo entiendo al médico, ¿no? O sea, trata de asustar al paciente para que haga el tratamiento. Pero bueno, mi mamá no quería hacer el tratamiento y le dijo no. Entonces el doctor dijo, usted se va a morir. Entonces mi mamá lo vio un poco como una agresión y dijo, no, yo no me voy a morir. Usted se va a morir. El doctor era bueno porque la operó y la operó bien. O sea, Dios lo tenga en la Santa Gloria, hizo algo bueno. Pero bueno, ahí se mandó una macana, ¿no? Tampoco le tiene que tratar tan así. Yo pienso que no hay que obligar a las personas a hacer ningún tratamiento si no quiere. No, no, la persona, a veces la persona termina acertando. Miren lo que pasó. Está viva mi mamá y el médico se murió. Y la señora se sorprendió. Con los ojos muy grandes me miró. Me dijo, yo me acuerdo la pelea que tuvo el doctor con usted. Y usted le dijo, no, yo no me voy a morir. Se va a morir usted. Y él fue a ser allá a Miami y no volvió. Porque le agarró cáncer de próstata fulminante y falleció. Allá. Y no se hizo la quimioterapia. Y no me dice, no, yo no. Él no se hizo la quimioterapia. No, a ser, él, la verdad, él, pobrecito, no tiene culpa de nada. El médico. Pero el médico, yo me intuí que no era necesario hacerme ningún tratamiento más. Así que viví mi vida tranquila. Me acuerdo que salía afuera a ver mis pájaros, mis plantas. Hablaba con mi mamá. Estuve mucho tiempo sin mover los brazos. O sea, no me podía peinar, no me podía bañar. Estaba muy mal, muy mal. Mucho tiempo estuve así. Habré estado más o menos cuatro meses así, muy mal. Después de a poquito me fui recuperando. Pero yo le hablaba a la madre naturaleza. Salía afuera, los pájaros, las plantas. La energía de la madre tierra. Yo me sentaba afuera, en el jardín. Bien. Y así me fui recuperando de a poco. Chamanismo en estado puro. No sabía que era chamanismo. No, no sabía porque en esa época no había nada de información de estos temas. Internet no existía. Pero bueno. Y la gente no habla de estas cosas. A lo máximo la gente o era evangélica o era católica. O unbandista. O unbandista. No, unbandismo vino después, hijo. ¿Vino después? Mucho después. Uh, claro. Estábamos en 1980, década del 80, son 10 años, ahí capaz brotó. Yo cuando fui al unbandismo, porque yo fui a un terreiro. Sí. Estabas en la pancita mía. Ah, pero entonces sí estaba. Sí, estaba. Existía el umbandismo. Existía, pero muy encubierto. Muy encubierto. Y con temor, porque en esa época estaba la época militar. Exacto. Había una dictadura militar en Argentina. Bueno, nuestros hermanos latinoamericanos saben de lo que hablo. Capaz que alguien de Norteamérica dice, ¿qué es esto? Pero no, acá hubo dictadura militar por muchos años. Y entonces yo iba escondida con mi mamá, de noche, lejos, teníamos que tomar dos colectivos, tardamos como tres horas en llegar, en una casa muy antigua. Uh, mamá, pero si empezamos a hablar de los terreiros, mamá, ya... Bueno, y ahí me dijo... Ah, pero quiero hablar de una cosa. Bueno, está bien. Una mai dijo... Una mai de un panda. Me dijo... Sí. Me miró y me dijo... Yo estaba embarazada de ocho meses... Bueno, antes de... Porque estamos hablando del año 1978. Es antes de 1980. A ella sí, al umbandismo sí existía. Sí existía. Pero no existía la conversación entre las personas sobre el tema de la otra vida... A la otra vida y todo eso. En la espiritualidad... Claro, no. No, era todo muy escondidito, debajo de la alfombra, no se hablaba de esas cosas. Claro. Y ella la mai me dijo... Sí. Quedate tranquila. Vos tenés un gran premio dentro de tu vientre. Quedate tranquila que trae un pan debajo del brazo. Yo le dije... Sí. Lástima que va a venir desnudo. Y sin pan debajo del brazo el bebé. Y no tiene ni una cuna. Y agarro y me contestó... Quedate tranquila que tiene una misión tu hijo. Ahora descubrí cuál es la misión. No, no, no. El pan debajo del brazo cuando nací me lo comí. Ahí está. No, gracias mamá. Y bueno, claro. En esa época no había mucho de espiritualidad. Hacías chamanismo cuando te estabas recuperando de tu enfermedad. Sola, pero no sabía lo que estabas haciendo. Pero sin saber lo que estabas haciendo realmente. No, lo hacías intuitivamente. Lo hacías intuitivamente. Y lo hiciste bien porque quedó bien. Y bueno, estamos ya en el año 2017. Ya pasaron como 30 años. Más de 30 años. 34, 35 años. No más. Porque yo tengo 39. Así que han pasado 37 años. Sí, estoy viva. Y está viva. Y el médico se murió rápido. Y mirá. La, la, la... ¿Cómo se llama? La voluntaria que trabajaba ahí. Sigue trabajando ahí. Y se acordó de mamá. Allá en 1990. Sí, era una mujer mayor. Y estaba sorprendidísima. Me acuerdo perfectamente. La pelea que tuve. Se acordaba de todo. O sea que gritó alto el médico. No, él gritó alto y yo muy firme le dije, no, 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 doctor. Yo no me voy a morir. No, está bien. Es de Dios y me muero. Y sí. Y no voy a hacer nada. Porque la voluntad del paciente es soberana. Hay que respetarla también. Llega un punto donde ya está, hermano. Entonces el chamanismo me brota naturalmente a mí. Exactamente. Me autoscuré. Exactamente. Sí, yo te creo 100%. Por eso cuando dicen, y lo del túnel de luz, ¿será verdad o será mentira? Yo a mi mamá le creo. Yo a mi mamá le creo. Es verdad lo del túnel de luz. Así de simple. Y yo creo que hay que ir hacia la luz. No hay que ir hacia la oscuridad. No, si uno está en agonía y ves luz, tiene que ir hacia la luz. Claro, mejor ir hacia la luz que irse al infierno. Dicen que es porque volvés a reencarnar inmediatamente. Bueno, si Dios quiere que vuelvas a reencarnar, entonces volvé a reencarnar inmediatamente. Exactamente. Haz lo que tengas que hacer, porque Dios te maneja. Se va a hacer la voluntad de Dios, en este plano y en el otro. Hay que creer en Dios, che. Es así. Entonces si dicen que ir hacia el túnel es volver a reencarnar, Y bueno, volver a reencarnar. Volvé a reencarnar porque es tu misión. Exactamente. Volvé a aprender. Exactamente. Y hay que aprender varias veces parece. No alcanza con una encarnación. No, parece que hay que aprender muchas cosas. Después les voy a contar qué opino yo de dónde viene mi alma. Porque yo recuerdo de dónde otra encarnación que yo tuve antes. Interesante. Otra vez. Pero bueno, otra oportunidad. Ya hemos tenido una ponencia con mamá, en una ponencia anterior. Y bueno, esta es la segunda ponencia que tenemos con mamá. Y bueno, mamá tiene muchas experiencias espirituales muy interesantes. Aunque ya saben, la perspectiva de ella es chamánica y la perspectiva mía es gnóstica. Pero ambos somos esotéricos en el Dios interior, ¿verdad? Entonces son dos perspectivas, dos enfoques distintos. Aunque mamá no tiene canal de YouTube. El que tiene canal de YouTube soy yo, ¿eh? Así que bueno. Pero bueno, igual me gusta que mamá también esté acá trabajando conmigo. Porque estamos trabajando en el canal de YouTube, ¿eh? Bueno, yo pienso que... Lo que pasa es que la tecnología no es para mí. Ahí está, esa es la cuestión. Y yo me adapté a la tecnología como pude. También. Bueno, ¿la vamos cortando, Che? Me gustaría, si querés, hacer un mantra o algo para irradiar amor hacia la humanidad. Ah, bueno. Está bien. A ver, vamos a buscar uno. Acá tengo... Vamos así, tenemos la letra. Vamos a hacer así. Alabado, abrazas, alabado, abrazas, 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 alabado, 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 alabado. Panes, panes, alabado, alabado, abrazas, alabado, abrazas, alabado, alabado, alabado. Fanes, alabado, alabado, abrazas, alabado, abrazas, alabado, abrazas Amén, gloria a Dios Gloria a Dios, alabanza a Dios, amén Amén Espíritu de transformación positiva para todos, amén Bueno, vamos cerrando ahora Sí, sí, hasta la próxima vez Hasta la próxima vez Bueno, paz a todos los seres Muchas gracias por escucharnos Y un saludo para todos Amén Amén